Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Pese a los rumores que vienen de Madrid insistiendo que Neymar se vestirá de blanco este mes, el crack brasileño sigue ajeno a todo eso. Y sigue disfrutando de lo que resta de verano, esperando cerrar su fichaje por el Barcelona muy pronto. La situación con el PSG ha dado un giro de 180 grados. Sobre todo después de la última reunión de ayer entre Avidal y Leonardo. Pues según una fuente parisina de prestigio, el jeque del Paris Saint Germain acaba de rechazar la última oferta de Florentino, que es Vinicius Mas, 100 millones de euros. Y llega a un acuerdo con el Barça para la venta de Neymar. La operación sería la siguiente. Rakitic y Coutinho, más 80 millones de euros. La misma fuente afirma que el fichaje se hará oficial esta misma semana, y Neymar se convertirá en nuevo jugador braugrana durante las cinco próximas temporadas. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.